¡Roy! Llegó el momento, caen las murallas Va a comenzar la única justa de las batallas No duele el golpe, no existe el miedo Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo Y la presión se siente Espera en ti, tu gente Ahora vamos por todo y te acompaño a la suerte Saminamila, Sankalegua, porque esto es África Saminamila, eh eh, guaca, guaca, eh eh Saminamila, Sankalegua, porque esto es África Oye a tu Dios y no estarás solo Llegaste aquí para brillar, lo tienes todo La hora se acerca, es el momento Vas a ganar cada batalla, ya lo presiento Hay que empezar de cero Para tocar el cielo Ahora vamos por todo y todos vamos por ello Saminamila, Sankalegua, porque esto es África Saminamila, eh eh, guaca, guaca, eh eh Saminamila, Sankalegua, porque esto es África I'm waya la matroni, biggie, biggie mama One, A, two, Z Bati, susa la matroni, biggie, biggie mama From east to west, Bati Guaca, 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 eh eh Guaca, 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 eh eh Tengizis, eh mazi, buye Cause this is África Multiple, selected, biggie mama I'm waya la matroni, biggie mama Soninamila, eh eh, guaca, guaca, eh eh Saminamila, Sankalegua, Anahuaca Saminamila, eh eh, guaca, guaca, eh eh Saminamila, Sankalegua, porque esto es África ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!